Cuando murió tu mamá, mi mamá me preocupó, no fue que ella muriera, sino que que iba a pasar contigo y con tu hermano. Ahora ya pasamos esa etapa y lo único que hay que hacer es seguir adelante. ¿Aló? Señorita, mire, que iba a escuchar el asma y me hubo una visión, barrio y yo... Por el momento no podíamos escuchar el asma y con la solduga azul. No podemos aprobarle el crédito, porque nuestro registro ya aparece con el asma. No lo podemos aprobarle. Con diferentes... ¿No fue esta querida Traviera? Nosotros nos conocimos. Sí, 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 sí. Mira, yo vine aquí para saber por qué tiraste esta piedra. ¿Qué te acusó? ¿Tu fiancé ya no pagará? ¿Qué te acusó? ¿Qué te acusó? Sí, me te llaman. Pero solo puse una condición. Que tú, me haces a su casa cenar. Bueno, soy Bruce Maxi. ¿Qué te acusó? ¿Qué te acusó? Esta canción empieza con un sueño en la noche que pasó el amigo bueno y dio un saludo. Dejo amor sembrado adentro, dejo tiernas vibraciones y se fue por toda lava en una micro. Me dicen que está afuera, me dicen que está adentro, y parece que está aquí y en todas partes. Se detiene un poco el tiempo, se relaja un rato el cuerpo, ya puedo mirar el cielo en tu ventana. Porque la luz es para siempre, es para ti y es para... ... ... ...